30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. Reconstrucción, reproducir o reorganizar mentalmente todas las circunstancias de un suceso mediante datos, recuerdos o declaraciones. Jueves 20 horas, Radio Arquitectura. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos iniciando la tercera temporada, estamos iniciando el tercer año de este proyecto que se llama Reconstrucción por su estación de red favorita, que es Radio Arquitectura, en el programa favorito que es Reconstrucción. Yo soy Eden Hernández y en frente de mí, como desde hace un poquito más de dos años ya, justo ya puedo decir que más de dos años, de compartir esta mesa y estos micrófonos con mi querido Oscar Ramírez. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Mi mismísimo camarada, Eden Hernández, muy buenas. ¿Sí me escuchó? A ver, ¿ahora sí me escuchó? Bueno, ya está con el micrófono apagado. Después de dos años. Mi buen querido Eden Hernández, muy buenas noches a ti, a Fabián que está detrás de este cristal, moviendo los dedos ahora de forma muy violenta y vertiginosa, haciendo que este programa pueda llegar hasta sus dispositivos electrónicos. Y evidentemente a todos ustedes, muy buenas noches. Pues bien, sí, así me llamo Oscar Ramírez. Ahora ya estrenando temporada con trompicones y toda la cosa. Y digo con trompicones porque... Porque nos tardamos un minuto, un minuto en iniciar, pero no es nada, no pasa nada. Pues no pasa nada porque pues tenemos... Aquí estamos. Armado, por supuesto, y estaremos hablando. Un episodio bastante singular y especial y fuera de programa. Fuera del programa que tenemos establecidos desde hace algunas semanas de cuál es la secuencia de programas que estamos preparando para ustedes. Y esto tuvo que ver con un acontecimiento pues lamentable. Lamentable porque uno pues este... Pues no, nunca te esperas que suceda, ¿no? No quieres que pase y es de que se vaya, ¿no? Aunque es lo único que los seres humanos creo tenemos asegurado en este mundo. Por supuesto, pero siempre te quedan las ganas y decir, ojalá que no se fuera nunca. Exacto, exacto. Pero es lo único, o sea, es triste que pase, pero es lo único inevitable y seguro que tenemos en esta vida, que es un día nos vamos a morir. Un día nos dejaremos de estar por acá. Y más y todo eso. Y eso, como ustedes sabrán, también pues bueno, en todos los medios, sobre todo los especializados en arquitectura, pues este... Y todos los medios nacionales e internacionales, pues han estado hablando de la noticia acerca del fallecimiento de Teodoro González de León, quien habría fallecido pues la madrugada ya del 16 de septiembre allá en su casa. Esa fue la noticia. Una noticia repentina, dada al estado del estado de salud de Teodoro, que pues era una persona mayor, tenía 90 años, ya lo sabemos, pero que pues este... de algún modo, cuando se le veía, se le veía a un público, yo apenas lo vi hace como tres semanas, básicamente, cuando se le entrega de los premios Noldi, ahí fue, y lo veías, pues bueno, salió de pie caminando y lo veías en... Sin ningún problema. ...perfecto estado de salud. Bueno, pues habría fallecido en esa fecha y decidimos modificarlo y cambiar el episodio a un momento clave y pues nos pareció, pues a manera de homenaje, y casi que consecutivo, porque sin proponérnoslo, la semana pasada que retransmitimos un programa, pues fue ni más ni menos, decidimos que fuera algo mexicanísimo y dijimos la Embajada de México en Berlín queda perfecto para la fecha patria y nos adelanta. Y curiosamente, pues bueno, autor Teodoro González de León con Francisco Serrano. Haciendo este recuento, hace 15 días justo, que no nos escuchamos en vivo, porque hace 15 días estuvimos... Digo, para hacer este recuento de lo que mencionabas, Óscar, ¿no? Hace 15 días fue el aniversario de reconstrucción, tuvimos aquí en esta mesa a Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo y Manuel Cervantes hablando sobre la arquitectura, se puso muy bueno, nos alocamos, tardamos tres horas en el programa, lo cual les agradecemos mucho que hayan asistido y que hayan compartido esos momentos con nosotros. La siguiente semana era un día feriado, un día patrio, entonces decidimos que no iba a haber programa en vivo y justamente lo que menciona Óscar, pues dijimos, ¿qué otro programa mexicanote tenemos? Porque un edificio que represente a nuestra patria en otro lado, como fue esta Embajada de México en Berlín, obra de Teodoro González de León y Francisco Serrano. Entonces dijimos, queda perfecto. Y nuestra sorpresa al otro día que nos paramos a ver el Facebook y por todos lados, o sea, no todos son Facebook, Twitter, todos lados decía la lamentable noticia de que Teodoro González de León había fallecido y dijimos, no, pues, qué tino, qué tino le dimos como para justo un homenaje todavía en ese momento y justamente por eso decidimos también el día de hoy. Es la única vez que va a pasar eso, me refiero, la semana pasada en las ondas de Radio Arquitectura estamos hablando de Teodoro, de un edificio de Teodoro y hoy, que sabemos la lamentable noticia, estamos haciendo este especie de homenaje. Pues sí, es que hablar de arquitectura y hablar de un arquitecto como él pues siempre va a ser algo memorable y ahora bajo estas circunstancias creo que hay un poco más. Y entonces, pues, bajo ese efecto y considerando esa situación, pues decidimos hacerlo del año de 1997, en particular, pues, su casa. Su casa allá en la calle de Ámsterdam, en la Colonia Condesa, muy cerca de aquí. Donde, pues, aquí mi número dos, pues, bueno, aparece parte de la fachada, donde, pues, también, lamentablemente, pues, ahí, justo ahí habría fallecido. Y que no lo tenemos, no lo tomamos como un morbo, lo tomamos como un verdadero homenaje y que ya cuando analizábamos, Eden y yo, la casa antes del programa, pues, veíamos que también es un momento bastante particular de un parteaguas entre su estilo arquitectónico, pero eso ya lo vamos a abordar en los siguientes bloques. Bueno, pues, 1997, la casa Ámsterdam, Teodoro González de León, de eso nos referimos el día de hoy. Pues, bueno, pues, antes de entrarle de lleno a todo el asunto arquitectónico, por así decirlo, tenemos que dar algunos mensajes y anuncios. Yo me voy a apañar el primero, porque, pues, ya, este, pues, porque... Ya te lo sabes. Pues, ¿por qué? Pues, no, pero, este, pues, está chido. Tiene que ver con que Refinking Competition está realizando, pues, un concurso. Es un concurso de arquitectura al cual estamos invitando. Se llama, pues, bueno, efectivamente Refinking Competition Ornachuelos Downtown Reactivation. De Ornachuelos Downtown, pues, será un poblado, este, del Ayuntamiento de Ornachuelos, así, tal cual, así como se escucha, Ornachuelos está correctamente, este, nombrado, en la cual, pues, en dicha prominencia topográfica, pues, se desarrolla, justamente, dicho, este poblado y la cual, pues, bueno, pues, el concurso tiene que ver con, pues, potencializar justamente lo que ahí se encuentra en dicha localidad. Es un, es un, este, proyecto que aquí, además, ya les vamos a compartir justamente, pues, este, las, las bases, la página, el link, que Fabián ya ha estado como loco anunciándolo en este Refinking. Y, pues, bueno, pues, aquí es interesante porque casi nunca hablamos de concursos más que el de las ondas modeladoras, pero, pues, ahora sí nos dio para hablar de esta propuesta. Es bastante interesante cómo trata de abordar, pues, una situación completamente real a partir, pues, digamos, tomando de punto de partida, pues, justamente, dicho, dicha población que tiene un valor, pues, bastante patrimonial y ahí, pues, está justamente que interesante dicho, dicho, dicho concurso. Estoy tratando de encontrar, ya lo encontré, que el final de la inscripción será hasta el 20 de septiembre, ¿no es cierto? Ya lo extendieron. No, es que hay dos fases de inscripción, una temprana y después otra ya más avanzada, en la cual, básicamente, que el final de la inscripción y todo lo necesario para participar será el 2 de noviembre. Tienes algo de tiempo, todo octubre, para desarrollar esta propuesta y de la cual, pues, ya viene la entrega, que será el mismo 2 de noviembre, por supuesto, y ya vendrá la evaluación y un mes después, el 1 de diciembre, estarán anunciándose los ganadores. Tiene un costo, el costo viene en euros, evidentemente, y, pues, va variando dependiendo del periodo en el cual tú te vayas inscribiendo y ahí vendrás, pues, toda la información en la cual tú puedes accesar como para buscarle y si te animas a entrarle a una intervención en un área patrimonial, pues, muy interesante. La verdad es que yo soy el primero que levanto la mano, a mí me interesa bastante. Yo, como arquitecto, los digo, esas son de las buenas intervenciones que siempre, pues, que salen a la vista. Sí, otro evento cercano, cercanísimo, que quería yo apañar, que es el día de mañana, y que no hemos platicado, y ahorita lo vamos a mencionar brevemente, y por qué lo menciono, porque lo voy a estar participando, me refiero, es a la 31 Muestra Estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. O sea, llevan más de 30 años la Facultad de Arquitectura haciendo este ejercicio, entre los diferentes talleres, pues, donde Óscar y yo estuvimos, formamos parte en algún momento de estas muestras estudiantiles. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque además estas versiones actuales están abiertas al público, se transforma todo el día, en los que conozcan la facultad, y no los invitamos mañana a que la visiten, un taller se convertirá en el anfitrión de un nivel de la facultad, por ejemplo, o Gorman será el anfitrión del quinto nivel, todos los noveno y décimo, se presentarán trabajos de test, etc., en el taller Juan O'Gorman, en el taller Max Cetto, por ejemplo, será el tercer nivel, quinto y sexto semestre, estarán ahí, se presentarán todos los talleres, en cada uno de los salones presentarán sus trabajos, para hacer esta crítica a los trabajos de cómo se llevan los diferentes talleres, estos diferentes niveles. Entonces, antes, ¿recordarás, Óscar? Era en un sitio, en el MUCA, se ponían... No, teniendo el vestíbulo arriba de la cafetería. El vestíbulo ahí se ponía, y ya eran los trabajos, y ahora se ha convertido en un evento muy interesante, del cual participamos, uno que está ahí metido en la academia, pues estamos ahí, los invitamos, porque además está abierto, todo el mundo puede ir, va a haber conciertos, va a haber venta de libros a precios especiales, etc. Es bastante interesante, y un evento de arquitectura, si no tiene nada que ser mañana, todo el día, que se inaugura a las 10 de la mañana y concluye a las 7 de la noche, los invitamos a que se den una vuelta. Y ahorita, aprovechando una... esta es como mezcla de anuncio y acontecimiento que mencionaba la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues felicitar a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque hoy, 22 de septiembre, cumple 106 años de haber sido creada por mandato de Porfirio Díaz en los festejos del centenario de la independencia de hace 106 años. Entonces, la UNAM, como tal, primero surge como Universidad Nacional de México en 1910, y después en el 29 obtiene la autonomía, y después ahí nos conformamos en la UNAM, pero hoy es el cumpleaños de la UNAM, y me parecía bueno festejarla también y felicitarla. Pues mira, pues no me la sabía esa parte de que ya se ponga toda una verbena popular la muestra estudiantil. En mis tiempos era cuando practicabas tus dotes de arquífago, donde veías así, ibas viendo cosas espeluznantes conforme ibas avanzando en cada uno de los trabajos, siempre hechos con mucho cariño y algunos con poca fortuna. Pero bueno, pues así, así son las muestras. Pues qué bueno, pues invitados están. Cuando dijiste, oye, pues si no tienen nada que hacer el viernes, eso es lo que más me gustaría. No tener nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Te pueden dar una vueltecilla por ahí. Ok, bueno, pues así será. Invitados todos, pues por allá, dense una vuelta y sucederá. El último anuncio, el último acontecimiento importante que deberíamos estar anunciando tiene que ver que del 11 al 15 de octubre, allá en el centro Banamex, es decir, allá en la parte poniente de la ciudad, por el Toreo, pues sí, por donde está la zona militar, al lado del hipódromo de las Américas, en la avenida Conscripto, se encuentra el centro Banamex y ahí, en esas fechas, del 11 al 15 de octubre, pues se va a realizar ni más ni menos que la Sposiak. La Sposiak, que es el magno evento que reúne y compila todo aquello vinculado con la industria de la construcción y, pues, por ende, hay una clara dualidad acerca de lo arquitectónico, que, pues bueno, no son la misma cosa, pero vienen intrínsecamente ligados. Bueno, pues ahí estará el stand de Radio Arquitectura, que será evidentemente aquel ganador de las ondas modeladoras y, pues, se verá físicamente, estarán en cabina, habrá una serie de, un montón de eventos que estarán aconteciendo en dicho efecto. Los invitamos. Entre ellos estará Radio Arquitectura, justamente el concurso de ondas modeladoras. Eso es lo que acabo de decir. O sea, nosotros, para que recordárselos y rememorárselos, que ahí bañan a verlos. Las entrevistas y todo eso. Ya, me caigo. Me distrajiste, no me estás escuchando. Bueno, no tiene importancia, lo que sí tiene importancia es invitarlos y que, bueno, pues, que justamente se den un rol por allá, por allá nos encontramos y, pues, eso, pues, eso. Después están las partes de los saludos de Arturo Quintero, que dice, pues, qué chido, allá desde Coahuila, pues, allá hace este saludo. Yash Marto, este, y, pues, Fabián dice, dale, dale. También saludos a Fabián, asumimos. Este, manda muchas, este, muchas felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Pues, estabas empezando, decía, este tercer año, es que se ve muy rudo, el tercer, estamos iniciando el tercer año de este proyecto y lo cual les agradecemos a todos los que han sido parte y a todos los que nos acompañan y los que nos acompañarán en subsecuencia de este programa. Pero, bueno. Tienen cosas muy buenas. Bueno, pero, antes de todo eso, vámonos con cosas también muy buenas, pero muy, muy, muy buenas. Y, claro, es que siempre que toca que yo programe música, en ese año y si me encuentro los camaradas Radiohead, pues, no los puedes obviar. Entonces, para el año del 97, cuando habrían sacado uno de los mejores discos de esa banda inglesa, el disco OK Computer, que realmente fue maravilloso. Por eso ya empezaban esta senda inalcanzable, en realidad, en cuanto a la música se refiere. Vamos a escuchar Letdown de OK Computer por Radiohead, en una versión que está, por supuesto, alterna, en vivo, y que es bastante linda. Y digo lindo porque hay muchas bandas que en vivo suenan del carajo. Y son varias, y por fortuna, las que cuando tocan en vivo, dices, este tipo me está aportando algo más de lo que estoy escuchando en el disco. Aquí, con una verdadera excepcional ejecución, pues, escuchemos a Radiohead y regresamos. Gracias. 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 Jueves, en donde estamos un programa, además, especial, muy tranquilo, en varios aspectos. Los que nos están escuchando y los que no han visto los flyers y la parte de la página de Facebook, que eso omitimos decir hace un rato ya, hasta se nos olvida. Ya se lo saben. Ya se lo saben. Por todas maneras, los que nos estén escuchando recordarán que en nuestros medios de comunicación, en la página de Radio Arquitectura, en TuneIn, en el YouTube de Radio Arquitectura, en el cual nos había mandado olvidar saludos, por ejemplo, los que nos ven desde allá. Y en la página de Facebook nos van a encontrar toda la información de la cual estamos platicando. Y ahí compartimos varias de las cosas de las cuales forma parte de este programa de reconstrucción. Y, bueno, ahí los que no sabemos estamos hablando de la casa en Ámsterdam, la casa que perteneció a Teodoro González de León y del año de 1997. Y que justamente en este esquema, en el mundo, en la cultura, era, y sobre todo, más adelante hablaremos de qué sucedió en el 97 también con Teodoro González de León en un par de aguas, como decía Óscar, dentro de su... Uno de varios, porque, digamos, Teodoro tuvo varios dentro de su carrera. Y este, tal vez, el último. Sí, pero ya lo hablaremos, porque este quizá sea uno de los más connotados al respecto. En el año del 97, ¿qué pasaba? Y sucedió un evento que, mira cómo se liga, es bastante interesante. Y de una vez me aviento casi la continuación de las invitaciones del primer blog, que también se me olvidó. Tiene que ver con que este domingo, a la una de la tarde, se estará llevando a cabo la presentación de la publicación de la guía, de la guía Teodoro González de León, una de las últimas publicaciones que ha editado Arquine. Es una guía de bolsillo, de ahí el tamaño, del cual, pues, este... Muy elegante. Colores decididos por Teodoro. El gris que tanto le encantaba. Y además, la cintilla roja, que es el separador, decidido por Teodoro. En esos quiños que tenía, a veces, cromáticos, juguetones y amables. Bueno, pues, se presentará. Evidentemente, esto no es una especie de homenaje que al mismo tiempo sí lo va a hacer. Responde a que ya estaba planeado. Teodoro iba a asistir a ese evento de la presentación de su último libro. Y, pues, bueno, pues, ya no le alcanzó la vida. Pero, sin embargo, la vida sigue. Y, por supuesto, se presentará el libro La Guía. Después vendrá la tercera edición de la obra completa de Teodoro González de León y que ya se estará publicando igualmente por manos de Arquine. Arquine, una relación entre Miquel con Teodoro muy cercana, en la cual también, justamente, está saliendo otro libro de un ensayo de... Yo nada más, permíteme, esa revista, ¿a qué tiempo acabas de poner tu teléfono? Digo, eso que mencionas, la relación. Pues, no por nada, en 1997, en el número 2 de Arquine, ahorita lleva, no sé, 70 y tantos, no sé cuántos, Oscar. 70 y sí. Arriba de 70, el segundo número de la revista que habrá desarrollado y fundado prácticamente Miquel Adria, pues, la portada de la casa, ¿no? O sea, ahí se nota la relación que mencionaba mi estimado Oscar. Ese vínculo muy, muy grande, muy duro a la sombra del Cuervo, en la cual, pues, se analiza las influencias directas de Le Corbusier en arquitectos mexicanos, evidentemente, Teodoro es uno de ellos. Pues, bueno, también justo está por salir y entonces vienen grandes cosas ya póstumas, pero muy, muy sorprendentes y muy interesantes acerca de Teodoro. Bueno, menciono toda esta relación de Arquine, además de la presentación, todo esto para decir que en el año del 97, justamente, hacia el otoño y del otoño estamos entendiendo que habría salido la revista el primero de septiembre, en términos normales de Arquine, hubiera salido el primero de septiembre, eventualmente salió entre el 1 y el 5 de septiembre de aquel año del 97, habría salido el número uno de Arquine, que aquí tenemos un ejemplar. Pues, habría... Eso es histórico, eso es como pieza de museo. Es como pieza de museo, fíjate. Habría iniciado esta aventura de Miquel en la cual yo rescato pues muchas cosas. Una de ellas es la estructura de la revista que por fortuna no ha cambiado y no ha cambiado en una estructura en la cual inicias con algo y después viene una serie de noticias, después vendrán proyectos y después vendrá una zona de análisis y después vendrán otras cosas, libros y demás cosas. Bueno, esa estructura se mantuvo desde siempre y yo digo todo esto porque en realidad una de las grandes cosas que nos deja una publicación es que deja memoria. Tú quieres saber qué pasaba en el 97, pues ya aquí está. Entonces, con eso acabó el año del 97 y pues de aquí salieron los acontecimientos. y ahí vamos al 90 y ahí vamos al 90. Curiosos curiosos. Bueno, bueno, el año del 97. ¿Qué ocurría? Algo que me llama mucho la atención porque son de estas cosas justamente hablando de finales de año, fíjate, me fui justo a finales de año a esto que mencionaba mi estimado Oscar. El 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón se habrá firmado, se habrá acordado un protocolo sobre el cambio climático, el famoso protocolo de Kioto, que justamente lo que buscaba era regular y normar las emisiones de CO2, el dióxido de carbono, sobre la atmósfera para que ya los pobres pingüinos estuvieran tranquilos y no se estuvieran derritiendo los polos para donde viven ellos, pero finalmente para que nosotros no nos muriéramos a partir de los rayos UVs, se detectó que existía un gran hoyo en la capa de ozono provocado por cientos de años de estar contaminando a los seres humanos y entonces dijeron bueno, creo que es momento de que firmemos algo que quedamos de acuerdo para reducir esas emisiones. Solo que es esas cosas curiosas, se firma el 11 de septiembre del 97, pero entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005, entonces pues digamos que es lo que quedaban de acuerdo y se acordaron y bueno, vaya, entre todos, bueno, se ratificó en el 2009 este protocolo de Kioto, pero da la casualidad que uno de los que no ratificó de los 187 países que sí lo habían firmado, pues el mayor emisor de gases invernadero a nivel mundial, Estados Unidos, se le dijo, no, pues ya no quiero firmar nada y pues le valio. Entonces, pues nada más para hacer un poco de memoria, dirías tú, de lo que luego algunos países dicen y luego no hacen. un evento que aconteció y que además derivó a un programa que ya hicimos aquí en este espacio tiene que ver con la Embajada justamente de México en Berlín, en el cual también corresponde al mismo año del 97, al menos en su desarrollo de concurso, se habría concluido un poco más adelante por la construcción, recuerden que nosotros tomamos la fecha de inauguración del edificio, pero el proyecto se habría gestado en el 97 y habría sido por medio de un concurso donde destacan las propuestas de Oscar Bulnes, de López Guerra, evidentemente la de Legorreta, que son las que no habrían ganado y pues por supuesto que habría ganado la de Teodoro González de León. Que qué bueno, que muy bonita. Que aquí en este Arquine mismo 2 pues cuando me decían oye pues el concurso de la Embajada pues aquí venían todos los pormenores de quien habría este pues presentado dicho concurso incluyendo el jurado. El jurado está bien interesante quien habría sido estuvo formado por Sara Topelson por Juan José Bremer estuvo porque él era el embajador de México en Alemania y la Unión Europea Jorge Echenchen. Sara Topelson me parece que era algo del colegio de arquitectos o si era la presidenta o algo del presidente de arquitectos en aquellos años. Bárbara Jacobi o algo así Juan Urquiga y pues ya pues bueno pues así fue ahí yo estoy agarrando ya cambiando Juan Urquiaga no debe ser Juan Urquiaga sí pues bueno pues así yo no adelante adelante pues yo ya abriendo la historia ahorita que te decía estamos muy entretenidos. Otro edificio que habrá sido inaugurado en ese año bueno es el concurso etcétera que también se convierte en un ícono a nivel mundial a finales de ese año el 18 de octubre en Bilbao en España se inaugura este edificio icónico realizado por Frank Gehry del Museo Guggenheim de Bilbao cultural económico de turismo que había sido antes un embargadero un astillero un generador de barcos de contenedores un montón de cosas que había quedado en el abandono y este edificio que se inaugura el 18 de octubre de 1997 ya prácticamente 20 años de aquel gesto pues ahí está y sigue siendo un punto de los que muchos visitantes turistas y entre ellos muchos arquitectos desde luego van y se paran en Bilbao a ver el edificio pues así es ni más ni menos hacia el 28 de julio un acontecimiento que de esos que me gusta mucho siempre dejar memoria allá en Bolivia en esta hermana república pues habría sido por medio de una serie de arqueólogos quien habrían estado finalmente dando con el paradero de los restos mortales de Ernesto Guevara de la Serna alias el Che Guevara que ya sabemos que habría sido capturado cuando su guerrilla en Bolivia habría sido fusilado bueno asesinado y después exhibido mundialmente y después habría ido lo habrían mandado a una fosa común y se habría tratado de olvidar de borrar ese episodio de la historia bueno pues habría pasado un montón 30 años después básicamente al momento en que ya pudieron determinar con pruebas científicas que efectivamente los restos de dicho guerrilleros se habrían encontrado ahí a un costado de un aeropuerto en una fosa común y que bueno posteriormente hubo todo una serie de eventos para llevar los restos mortales del Che pues ni siquiera su natal argentina sino que fueron a Cuba así llegaron y que justamente en la actualidad en Santa Clara de Cuba pues ahí se encuentra el comandante descansa el comandante que ha sido pues bueno pues objeto de múltiples pensamientos ideologías aficiones y decepciones todo es que son esos personajes que se pueden convertir en muchísimas cosas a partir de la óptica en la que lo estás viendo bueno otra cosa que también pasa en aquel año 97 que me llama mucho la atención porque me recuerda mucho nuestra juventud mi querido Oscar cuando iniciábamos en eso de la computación del internet de la web donde Yahoo en ese año en octubre de ese año el 8 de octubre para ser exactos compra como muchas de esas grandes empresas empezó a comprar otras más chiquitas 411 411 donde que eran los dueños de Rocketmail y con ello al comprar Yahoo o Rocketmail se convierten en el primer competidor de Hotmail que era este otro de Windows que había desarrollado esta línea de correos electrónicos de Webmail ¿te acuerdas? de Webmail de Rocketmail entonces ¿eso qué es? ya no existen pero eso fue esos primeros momentos de competencia a nivel global de la forma de comunicarse ¿no? antes este momento de los noventas cuando el internet empieza a ser llevado a más lugares del mundo a una manera más común pues empezó a cambiar esta condición de mandar las cartas ¿no? entonces en aquel momento decías ay este ¿tienes correo electrónico? ay no déjame abrir uno y entonces o era Rocketmail o era Wetmail o era Hotmail yo tengo uno del noventa y seis justamente de Hotmail mi primer correo que todavía sigue vivo por ahí es de Hotmail entonces son esas cosas que me llevaron mucho la atención y me recordaban justo ese momento de cambio en la forma de comunicarnos aquel ya lejano año de octubre del noventa y siete parece mentira ¿no? parece mentira y ahora ya no puedes comunicarte si no tienes un correo o sea ¿tienes correo? ¿cómo que no tienes correo? ¿quien que irse en las cavernas bueno pues el milanés así lo voy a decir el milanés es decir que habría nacido en Milán allá en Italia pues habría sido el milanés Aldo Rossi se nos habría ido en ese año del noventa y siete yo ya me brinqué hacia los que ya se fueron allá ni más ni menos que el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete pues Aldo Rossi pues habría colgado las escuadras híjole de esos que me gustaba mucho ese libro La arquitectura de la ciudad un entendimiento muy padre una aproximación muy interesante hacia ver la arquitectura no como un ente icónico sino como parte de la estructura de la ciudad entonces muy ad hoc en los posmodernismos que les encantaba hacer cosas icónicas creo que habrá sido un punto de partida muy bueno de lo que escribió Aldo Rossi otro personaje que tal vez no habrá dejado bueno dejó una serie de documentales siempre me encanta porque es una serie de documentales marítimos donde uno se adentraba y hablaba como francés Jacques Cousteau Jacques Cousteau o sea el negro francés muchos conocimos el mar y sus maravillas gracias a él porque era y además sus doblajes al español eran buenísimos porque le decían como si en realidad fuera un francés de todo el mar no bueno creías que eran los franceses pero bueno lamentablemente el 25 de junio de 1997 Jacques Cousteau este famoso y que llevó todo este conocimiento oceanográfico a la generalidad del mundo nadie decía el mar que hay pues quien sabe a este señor se le ocurrió esta cuestión mediática de llevar y que todo el mundo pudiera conocer y creo que es una gran aportación otro de los grandes y yo siguiendo en la vena arquitectónica pues se nos habría ido el 7 de diciembre ni más ni menos que el grande el maestro otro de los pilares de esta historia de la arquitectura y de México pues indudablemente Félix Candela habría estado falleciendo allá en Raleigh en Virginia en Estados Unidos esto el 7 de diciembre pues bueno pues allá habría colgado también las escuadras del gran Félix uy otro que pintó los que pintó y después los colgó porque lamentablemente habrá fallecido ese 97 alguien que me gusta mucho por su sentido irónico en el arte del pop art uno de los grandes personajes del pop art recordamos si pensamos en pop art y siempre decimos que conocía por ejemplo eran muy amigos de Octavio Paz aquí me refiero a Roy Lichtenstein o Lichtenstein como quieran mencionarlo este pintor estadounidense del arte pop de los años 50 bueno 60 70 y que era muy bueno tenía unas cosas muy interesantes y que habrá lamentablemente fallecido pues apenas habrá crucerá el 29 de septiembre muy pronto será el aniversario lucutoso también de esa pérdida y siguiendo con la línea de lo pictográfico y mezclado con la arquitectura pues alguien que realmente también se impregnó en elementos arquitectónicos habrá fallecido el 15 de marzo esto me estoy refiriendo al húngaro pues será de allá de Hungría al gran Víctor Basarelli que además tenemos la fortuna de contar al menos con una pieza de Basarelli en México dentro de la arquitectura aquella iglesia que está en la avenida de los Duraznos por Tecamachalco de arriba sí que hacen los Landa me parece es de los Landa una que es como dos aguas como dos aguas pero medio orgánica y que en el fondo tendrá este este un gran mural muy interesante de Basarelli de Basarelli pues mira ni más ni menos que eso él habría muerto en este 97 otro digamos otro ligado al arte más bien al diseño y al diseño de modas que además muchos se pelean por sus prendas caras muy caras alrededor del mundo Gianni Versace este diseñador italiano habrá fallecido el 15 de julio de ese 97 y yo ya para cerrarle uno que me interesa mucho gran pianista de los mejores él habría nacido en Ucrania bastante temprano en el siglo XX me estoy refiriendo a Stialovak Sviatovlav Sviatovlav Richter siempre lo menciono como Richter pero Sviatovlav Richter pues habría fallecido el primero de agosto él bueno gran pianista se le recuerda mucho en la grabación con Deca que habría hecho piano con Chelo ahí con el mismísimo y grande Rostropovic y de ahí gran afición a este gran 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 pianista pero de un año triste fueron varios artistas la cultura sufríó tremendamente ese año que triste pero bueno así es la vida y bueno en este último lapso del programa en donde siempre tomamos en cuenta de más del año y los acontecimientos que habrán pasado en aquellos momentos siempre hablamos de un objeto de diseño un objeto de diseño plasmado en aquel año desarrollado por alguien en este caso hoy que mencionamos es un programa especial por esta condición lamentable del fallecimiento de Teodoro González de León tomamos la libertad de truquear un poco el año pero no el autor porque es de estos no pocos pero sí contados arquitectos que además de diseñar hay varios que hacen diseñar un espacio una arquitectura también diseñan mobiliario y en este caso estamos hablando de la banca reforma de Teodoro González de León esta banca surge dentro no es sólo que se le haya encargado a Teodoro en el remozamiento desde algunos años de esta avenida tan importante en la Ciudad de México que es Paseo de la Reforma una avenida que tendrá sus orígenes y su historia hacia mediados del siglo XIX donde principalmente Maximiliano de Habsburgo cuando llega y se convierte en el segundo emperador de México y decide que el castillo de Chapultepec será su residencia para conectar el castillo con la parte el centro de nuestra ciudad diseña y desarrolla todo este camino arbolado amplio y que durante mucho tiempo se mantuvo así algunos remozamientos algunas cosas en aquellos años de los 2000 se habrá decidido el remozar el remodelar prácticamente toda avenida la reforma de su trazo original desde el encuentro con avenida Juárez hasta el castillo de Chapultepec se habrá cambiado del pavimento se habrán cambiado las jardineras se habrán mantenido los elementos tradicionales del siglo XIX unas bancas muy amplias se habrán colocado se habrán mantenido las estatuas de los héroes de la reforma y de la independencia de nuestro país y en ese tenor en esa forma de remodelar el paseo de la reforma se le pidió se invitó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y varios más convocaron invitaron artistas plásticos arquitectos a diseñar bancas que se fueran colocando esporádicamente en todo el paseo de la reforma entre ellos podremos encontrar a personajes como Francisco Toledo como Arnoldo Krauss como María Miranda que también habrán participado ellos no siendo diseñadores sino escritores o Boris Baskin o los hermanos Castro Leñera habrán participado como parte como parte de los artistas y también dentro de ellos se invitaron desde luego arquitectos diseñadores industriales prominentes entre ellos Fernando González Gortázar evidentemente Bernardo Gómez Pimienta que es un personaje que se dedica mucho a esta cuestión de los detalles Francisco Serrano y dentro de ellos no podía faltar también a Teodoro González de León Teodoro González de León presenta esta silla una silla en la cual ya había experimentado previamente en un edificio en el cual él ya había buscado una relación que también es una cuestión muy importante la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos donde habrá presentado una banca a partir de soleras una banca metálica él para esta invitación para este evento diseña rediseña plasma o algunas modificaciones a esta silla que ya conocía donde el sentido ondulado de la banca que en realidad es una gran banca una banca muy larga enorme que ya estamos viendo algunas imágenes en Facebook será formada así a partir de una serie de marcos una serie de planos vamos a decirlo así de grapas de grapas de acero que empezarán a conformar esta ondulación sobre el paisaje urbano del Paseo de la Reforma una banca muy cómoda no ligera no puedo decir ligera pero ligera a la vista transparente estas grapas permiten desde un punto de vista permiten ver lo que pasa detrás funciona para ambos lados te puedes acostar puedes llegar de un lado del otro etcétera y entonces hay ese punto también que nos parecía y que además refleja de alguna manera también el lenguaje de Teodoro esta idea del ritmo que genera siempre en sus construcciones estas líneas que son muy comunes en su arquitectura ya en los últimos 20 años donde las líneas verticales rítmicas se repiten y se mueven y se ondulan en las fachadas en los paramentos precolados que el concreto blanco que ocupaba mucho al final por ejemplo pensando en este edificio que ya decíamos de la embajada de Berlín donde podemos encontrar ese mismo lenguaje estas líneas que se mueven que onjuegan que ondulan eso mismo podemos encontrar ahora en acero evidentemente para que sea más resistente para que pueda estar a la intemperie sin ningún problema puede ser maltratado a lo mejor a diferencia del concreto que puede tener otro tipo de deterioro pues lo manifiesta y lo plasma en esta silla resume bastante su elegancia y la simpleza con la cual habría desarrollado tal objeto está conformada con estas grapas que tú decías perfectamente bien y hacia el interior con una serie de estructura que va a unir dichas grapas por medio de un tubo de acero manteniendo esta misma cromática y con una sutileza la banca es contundente y al mismo tiempo es muy simple ¿sabes qué me recuerda? me recuerda los repuestos para las grapas solamente que aquí está torcido y que digo es una un gesto al menos un juego yo lo veo un poco así y después el detalle de la unión interior para la estructura de la base es decir hay una cinta hay una tira de acero que estará uniendo cada una de las grapas y a su vez hay un elemento que se estará soldando de igual manera para poder tener una muy elegante patita así me gusta decirlo una pata muy sencilla muy ligera pero que hace muy sutil es que la palabra lo dijiste es muy elegante muy elegante es muy limpio muy elegante pero el hecho de que esté ligeramente levantado que parece que está suspendido que no te da ese rigor en el cual pues bueno al estar o sea la permanencia la pesadez elimina la pesadez elimina la pesadez te da un juego ahí bastante interesante luego dirás oye pero pues ahí si me siento pues me voy a no era no era porque lo es y lo sigue siendo y está en reforma pueden ir ahí a sentarse no en muy buenas condiciones hay que decirlo en la actualidad pero bueno ahí se sigue manteniendo y que bueno pues se puede sentar así un detalle interesante hasta donde yo tengo memoria y si no me falla y no la riego las bancas que se encuentran justamente en reforma que son unos bloques digo las bancas en general que habían diseñado para cuando la remodelación de allá de reforma la remodelación habría sido por ahí del 2004 si mi memoria mi memoria no me está fallando pues bueno pues es ni más ni menos que obra de Alberto Kalach esas bancas que además son se pueden ir formando son pequeños bloques de piedra bastante pequeños y tú los vas colocando los vas ordenando como te dé la gana y que se van también dando curiosamente formas zigzagueantes si así lo decides porque en uno de sus extremos son como gajos no es un cuadrado y al unirlos pues va dando cierta curvatura y pues para que te sientes pues bueno pues esta banca tiene la misma idea tiene no la misma idea porque pues es un solo bloque pero sigue el mismo sigue el mismo lenguaje por así decirlo no es esta me gustaría entender o suponer o imaginar que sigue para no desentonar pues bueno pues este sigue esa forma bastante particular si entre el 2003 y el 2004 es cuando se hace todo esto mira que buena memoria tienes muy buena memoria mi estimado Oscar bueno pues así este también un homenaje a un otro 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 diseño otra banca iba a decir pero no es otra banca es otro objeto de diseño como todos los que hizo Toro González de León muy a su estilo muy elegante y que bueno pues vamos a tiene 40 centímetros de ancho hablar de las medidas perdón de ancho de altura están los 40.5 centímetros el alto apenas una pulgada será la separación la separación lo que está levantado y 90 centímetros la profundidad hacia hacia lo largo pues no tenemos una medida concreta al menos no la encuentro por acá pero ya podrán ver ahí en el plano pues como se puede estar básicamente pues por 360 serían como 6 como 8 metros 8 metros más o menos así lineales tendrá la banca por estas medidas si el desarrollo completo de punta a punta serán prácticamente 720 y en el desarrollo probablemente pueda llegar hasta los 8 metros por ahí así más o menos por ahí andan rondando esas medidas no podía faltar justamente desde luego la parte de las medidas y que además están muy claras aquí en los detallitos les compartimos el plano es muy claro como todo lo que hacía Teodoro muy contundente bueno pues vamos a nuestro segundo bloque musical vamos a escuchar camarada Edén vamos a escuchar el día de hoy las dos canciones en los 90 como hemos platicado sobre todo estos del 95 97 98 estará ligado o estará dominado hacia el mundo del Britpop el Britpop los británicos habrán desarrollado una serie de no desarrollado habrán sido el sitio de gestación de generación de una serie de bandas muy prominentes muy importantes a partir de los 90 sobre todo todos los años 2000 de los cuales Oscar y yo fuimos parte los oímos Oscar no le gusta tanto esta otra banda pero forma y demás eran las dos vamos a escuchar esas dos canciones de dos bandas que además se odiaban me refiero a Blur y Oasis Oasis estos dos grupos que pertenecen al Britpop que además se caían re mal no se podían ver tenían una forma muy distinta de entender el rock y de plasmarlo pero esta canción que es muy linda además linda les recordará a los años 90 me refiero a Beetle Boom de Blur de esta banda inglesa de los años 90 que habrá sacado ese álbum justamente del mismo nombre homónimo y que pues vamos a escuchar y regresamos aquí a Reconstrucción a Reconstrucción ¡Gracias! Gracias. 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 pregunta yo. Teodoro, pues, él había estado viviendo allá en San Ángel. Allá en San Ángel. Perdón, me distrajo el teléfono. Me estaban buscando pero no puedo contestar porque estoy con ustedes en este programa. Bueno, pues lo que quería decir es que él había pasado su infancia allá en San Ángel, muy cerca a unos cuantos metros de la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. ya lo conocemos en la avenida Alta Vista, en esa esquina, en la actual calle de Diego Rivera, él contaba y por ahí se encuentra en algún video de YouTube se los deberíamos de estar justamente que propiciando, compartiendo, donde él menciona que en su infancia él recuerda alguna vez ir caminando de la mano de su mamá, o sea, imagina que era un pequeñín y que le habría tocado ver justamente a Diego Rivera llegando a su casa y que le resultaba singular no solamente la presencia del maestro Rivera, sino además la presencia que traía la pistola ahí en el cinto y por otro lado la casa a la cual se estaba metiendo, o sea, esa es la infancia, ese es básicamente el bagaje arquitectónico que desde niño ya habría tenido, bueno, mirar la primer casa funcionalista de México y mirar las prominencias arquitectónicas de Juan O'Gorman que había construido en ese sector de San Ángel una, como mencionas un personaje polifacético un personaje siempre inquieto tú me necesito platicar le quedamos apenas hace poquito recordarás con una memoria envidiable de todo lo que una persona erudita de muchísimos muchísimos elementos lleno de amigos ligados al arte ligados a la cultura ligados a la parte política también no voy a poder negarlo pero bueno yo siempre recuerdo mucho esta esta parte de formación él él habrá sido como todo como buen mexicano como muchos mexicanos en aquellos años de los años de los años veintes él el seno de una familia muy mexicana religiosa católica que desde muy joven que eso esto que voy a mencionar después repercutirá en una parte de la casa me refiero a que él menciona que desde los 17 años nadaba él le ha gustado mucho nadar siempre entonces dice que desde los 17 años siempre tenía esa práctica de deporte le gustaba nadar un momento al día para mantenerse en forma después esta parte en la cual habrá ingresado a la escuela nacional de arquitectura se habrá formado en la universidad maestros como Mario Pani que habrá tenido las anécdotas que bueno justo ahora en este año que cumplía 90 años Teodoro en mayo que hicieron muchos festejos se contaba mucho sobre su participación en el desarrollo del plan maestro de ciudad universitaria donde también pues estaba inmerso fíjense que buen momento de Teodoro para estudiar en los años 40 donde estaba lleno de los grandes personajes de la arquitectura mexicana Villagrán Pani del Moral Candela o sea todos un momento también en ese sentido por eso te mencionaba que tenía un montón de amigos artistas que eran prominentes Carlos Fuentes fue un gran amigo de Octavio Paz fue un gran amigo también bueno de Juan Soriano que eran inseparables eran grandes grandes amigos Carlos Fuentes pero ya mencioné Carlos Fuentes o sea toda esta cuestión donde el país estaba surgiendo donde estas mentes estaban gestando no solo en la arquitectura sino en todos los ámbitos culturales de nuestro país y bueno pues en ese punto voy a decir algo seguramente lo vas a retomar porque así siempre hacemos este programa es que cuando concluye a partir de una beca concluye sus estudios hace el plan maestro bueno hace el trazo principal del plan maestro que después Mario Pani y Enrique del Moral desarrollarán para el conjunto de su universitaria él finalmente desarrollará su primera actividad trabajará en el taller de Mario Pani algunos años unos cuatro años me parece estará ahí inmerso dentro del taller de Mario Pani ganará una beca del gobierno francés para ir a estudiar a Europa a Francia en el taller de Le Corbusier donde estará cuatro años elaborando también en el taller de Le Corbusier aprendiendo del maestro imagínate que fortuna haber estado ahí como él y donde hemos platicado en algún momento estuvo participando principalmente en uno de sus como lo siente casi como un hijo cuando cuenta de él lo cuenta como gran parte de su formación que es el edificio Marsella el edificio habitacional bueno antes de que te me adelantes tanto quería yo por eso iba a dejar con eso de que se fue allá estuvo con con el Corvo y después ahí tiene varias cosas no 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 completamente yo quiero dar un retroceder un poco un paso porque te fuiste en carrera libre de los 100 metros es que yo después porque hay un par de de temas importantes que hay que tratar en lo cual tiene que ver que básicamente que estudiando en pues bueno en la escuela de arquitectura que en ese momento era la escuela nacional de arquitectura como bien mencionas y desde ya muy temprano y siendo estudiante habría empezado a trabajar cosa que es desde ahí se puede leer parte de ese espíritu pero parte no solamente el espíritu de trabajar o sea pues bueno trabajar te va nutriendo en todos los aspectos en todos los sentidos donde primeramente habría estado trabajando con Carlos Obregón Santacilia y que después habría estado trabajando con Carlos Lazo Barreiro que bueno estaba trabajando pero con las grandes ligas y que después y también por su propia boca lo llegó a mencionar en alguna entrevista que él se sintió más atraído por Mario Pani y entra a trabajar con Mario Pani ahí a su oficina porque él lo sentía con esta frescura era muy joven también Mario Pani era bastante joven no era muy joven pero era bastante joven y estaba en una plenitud tremenda Mario Pani con una modernidad desarrollando cualquier cantidad de proyectos ese espíritu esa producción arquitectónica es la que estaría desfilando por sus ojos cuando justamente y ya de las manos de Carlos Lazo como el autor intelectual administrativo de Ciudad Universitaria y de la mano justamente de Mario Pani con del Moral habrían estado desarrollando la gran empresa de uno de los hitos más importantes de la arquitectura del siglo XX en México como lo fue la Ciudad Universitaria en ese momento cuando se desarrolla el dicho concurso él siendo estudiante y un poco apartándose pues desarrollará junto con Armando Franco este si Armando Franco si Armando Franco siempre lo y me falta alguien más siempre olvido el otro nombre pero bueno habrían desarrollado este plan para Ciudad Universitaria sin que se los pidieran y que bueno pues se lo habrían presentado primeramente a su profesor y el profesor era el maestro Villagrán era la autoridad y era parte básicamente como del jurado un poco estaba metido en toda esta dinámica de la creación de Ciudad Universitaria les habría hecho caso habría visto el proyecto y gracias a Villagrán les habría presentado el proyecto a Mario Pani y a Enrique del Moral Enrique Molinar y Armando Franco bueno esa triada de muy jóvenes estudiantes inquietos completamente con una influencia lecorbusiana de urbanismo y muchos etcétera habrían desarrollado dicho plan que se habría quedado como un esbozo y que a partir del esbozo habría sido por medio de la embajada de Francia quien le habrían propiciado pues esta beca de haberse ido a trabajar porque se le puede llamar una beca pues así era ni más ni menos con Le Corbusier dicho paso por Le Corbusier pues habría sido no solamente simbólico y muy importante como bien mencionaba su unidad marsella hay una parte un elemento importante que quiero mencionar al respecto de la unidad marsella que la vio gestar la dibujó él dibujó parte de la estructura de la cimentación además de la anécdota de donde salió el título de brutalismo según se menciona por parte de Le Corbusier en particular en la unidad marsella hay un elemento que lo vamos a retomar para con esta casa y tiene que ver con la terraza la unidad habitacional que se habría desarrollado entre el 46 y el 52 tiene esta prominente terraza el uso del roof garden el techo que es utilizable que se convertiría evidentemente que en jardín y una serie de elementos simbólicamente notables e importantes que después retomaría en su vida profesional las partes de su obra es completamente muy identificable y además reconocido por él mismo que no tiene ningún problema claro es el maestro y en particular una escalera la escalera que estaría justamente comunicando a una de las torres hay que tener en la mente este elemento esta imagen de la torre con la escalera en el basamento hay que tenerla muy de cerca para cuando estemos hablando de esta casa donde se puede ver esa traducción casi lineal al pie de la letra de un de un teodoro González de León que seguramente descubrió dichos detalles dichas intenciones de Le Corbusier en muy temprana edad y ahí en esta en esta primera encuentro en esta primera liga en con el concreto con el concreto armado con esta parte aquí seguramente donde habrá trabajado ya sea con Carlos Lazo con Carlos Obrador Santacilia o con el mismo Pani pues se ocupaba el concreto pero el concreto no era la máxima expresión cuando va y estudia y trabaja con Le Corbusier se encuentra con esta parte de un material que para muchos en este lado del charco era un material pesado un material rígido que servía para la estructura y allá me parece que con estas referencias que mencionas Oscar es donde entiende o donde visualiza la maleabilidad que es lo que justamente siempre Le Corbusier decía el concreto es plástico el concreto puede ser como quieras que sea y entonces eso seguramente también permeó mucho de la forma de entender cómo manejar cómo manipular cómo ligarse hacia este material que después se convertirá también en un elemento emblemático bueno platicamos eso se va estudia trabaja allá en el taller con Le Corbusier evidentemente regresa en el 48 estuvo un par de años primero trabajando ahí después en el estudio de pintura que también es otra otra parte otro de los elementos importantes otro tipo de relación ya no tanto en la economía arquitectónica sino en el lenguaje de ideas artísticas pictóricas que además muy interesante y bueno pues se desprenden toda una serie de anecdotarios en los cuales Teodoro platicándole a Miquel al respecto de que pues justo en el estudio veía cuando se arrinconaba para escribir lo veía escribir lo veía reflexionar esos detalles del día a día sin llegar a esta pretensión de divinizar a las personas pues tenía al maestro y sencillamente estaba como esponja aprendiendo y sumando desde gestos costumbres cultura música yo siempre me pregunto a qué olía y este ese tipo de elementos cómo era platicar con él etcétera etcétera bueno pues con esos dos años que han de haber sido asumo que para el aprendizaje de Teodoro han sido como muchísimo un periodo de aprendizaje muy muy largo y muy nutrido habría regresado a México cuando les recomendaba que fueran a la presentación también les recomiendo que compren el libro y el comprar el libro es que si pudiéramos regalárselos a todos los escuchas con gusto lo haríamos pero ahí viene resumido parte de lo que tratamos de decir hay una parte cronológica en este libro que te hace la vida muy 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 sencilla te dice inmediatamente que en el 56 al 58 ya aquí en México habría hecho el plano regulador del área de barra de Navidad allá en Jalisco un elemento muy muy famoso dentro de poco conocido y muy famoso dentro de su trayectoria el adentrarse en la cuestión urbana de las ciudades en la regular o sea no identificamos y recordamos generalmente a Todoro por estas grandes obras monumentales icónicas pero una de sus primeras obras y que donde él siempre tuvo muy clavada la mente era como la arquitectura forma parte de la ciudad o como ayuda a las ciudades para este diálogo este entretejer redes y que ese ese proyecto esa ordenación urbana de barra de Navidad allá una zona turística una zona de playa finalmente busca buscó es como raro de repente decir ¿a poco Teodoro hizo eso? pues sí y después vendría su primer obra en realidad arquitectónica que ya no existe más la demolieron allá en el año del 71 entre el 68 y el 71 que ya con Abraham Saul Ludovsky habrían desarrollado empezar a desarrollar obra esto en los 60 la primera casa la casa Catán que ya no existe más que además es de las que más me gusta y pues solo nos quedan algunas fotografías por ahí pero bueno a partir de ahí viene un análisis interesantísimo en este libro que me llamó me llamó mucho la atención y que tiene que ver con cómo poder entender y leer a Teodoro pero a partir de décadas y eso me resultó singular porque y claro hace todos los sentidos del mundo si leemos los 60 tendrá una connotación bastante particular con ciertas unidades habitacionales su trabajo que iniciaría con Abraham Zagludovsky donde por ejemplo las unidades habitacionales como las torres Miscuac pues estarán hechas con bloques no estará todavía esta materialidad que después estaría investigando y prolongando después si nos pasamos a los 70 algunos ejemplos prominentes como la universidad allá en Tamaulipas por mencionar alguno o mencionar el Colegio de México hay algo que yo decía con todo cariño y con mucha broma en Teodolandia en Teodolandia toda la zona la zona el camino a Santa Teresa cuando vas a Six Flags pues que se encuentran en sus tres prominentes conjuntos arquitectónicos de Teodoro construidos en tres diferentes momentos primero el Colegio de México que corresponde a la parte de los 70 donde retoma una singular forma de hacer arquitectura con el patio al centro con el uso de las pérgolas ya con los aparentes en concretos pero manteniendo esta unidad que recuerda mucho por la composición de sus ventanas de sus vanos hacia sus fachadas recuerda mucho a un Le Corbusier haciendo Chandigar en ese momento creativo en esa plástica corbusiana después estará un segundo experimento más arriba la escuela para ya olvidé el nombre lo disculpen ustedes siempre se me olvida pero este ¿cuál? recuérdame el que está al lado del Fondo de Cultura Económica la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad Pedagógica Nacional Universidad de la UPN que parece el siguiente experimento después del colegio del colegio nacional y ya tiempo después ya con ese experimento en Torres colmaría este gran territorio que yo lo llamo Teodolandia porque pues ahí en distintos momentos y por casualidad se gestó dicho conjunto bueno pues esa preocupación me gusta mucho y ahorita revisando lo que tienes ahí mencionando sobre este esta forma de leer la obra de Teodoro González de León me llama mucho la atención esta casa catán que hace antes me realiza con Armando Franco con su amigo toda la vida que está en Paseo de la Forma que ya no existe los primeros obras en conjunto en equipo que habrá hecho primero está Armando con Franco después con Abraham Sabludowsky en algún momento también de su vida con Francisco Serrano y ¿cómo empiezas a notar esta esta forma de ver y hacer arquitectura en los años 70's en los años 50's 70's habrá hecho muchas obras de carácter habitacional fíjate que curioso de repente pensamos en Teodoro en los museos en los edificios de oficinas en los edificios culturales en los edificios de gobierno y de repente esta primera etapa que es muy clara ahorita que lo mencionabas todos los años 50's va a haber un montón de unidades habitacionales que pocos conocen en Tlanepantla en Tlanepantla aquí en el Estado de México habrá una habrá una en Guadalajara una unidad habitacional también hecha por Teodoro o sea hay una parte que debería ser mucho más explorada y contada sobre esta parte muy interesante formativa me parece todavía experimental como mencionas el de los años 50's hasta los años 70's porque en los años 70's Teodoro ya empieza a ser el lenguaje que conocemos siempre lo fue pero hay rasgos que se mantienen que se mantienen desde luego pero en los 70's ya es como un lenguaje muy claro y hay una clara evolución particularmente con Abraham Salvidoski que además me parece que es la última obra que harían juntos el Auditorio Nacional esta intervención que habrían hecho un primer proyecto y después el segundo proyecto con esta gran y gigantesca trabe con la escalinata que es el proyecto actual del Auditorio habría en estos lenguajes brutalistas postmodernos y al mismo tiempo con esta tectónica estará pues poniendo ese sello tan característico de su arquitectura y después viene un cambio y el cambio y a mí me interesa mucho esa reflexión de su obra tiene que ver en el año de 1990 siete años antes de esta obra en la cual habría desarrollado un proyecto que fue un concurso el cual pues no habría ganado y me estoy refiriendo al Papalote Museo del Niño en el cual habría una serie de elementos y ahora recordando las maquetas que habrían exhibido justamente este año ahí en el Museo de la Ciudad de México estaba dicha maqueta del Papalote y me parece que hasta Fabián le tomó fotos y por ahí las estaba compartiendo seguramente ahora se las va a compartir para que vean la maqueta de dicho proyecto resulta singular y particular en términos pues bueno pues sí que estéticos el concurso respondía a una necesidad particular de unas formas tenías que tener una serie una esfera tenías que tener un cubo había unas condicionantes de restricción estaba la torre que no la podías tocar etcétera etcétera y resulta un proyecto que además siguió mostrando en todas sus conferencias y está publicado en todos lados dicho proyecto habla realmente de un punto donde su arquitectura también cambió los elementos que ya podemos distinguir en el proyecto para el Papalote Museo del Niño los vemos reflejados siete años después en su casa y también los vemos reflejados en la torre que no se construyó allá en Cuicuilco y los vemos reflejados en Reforma 222 y los vemos que yo diría me atrevo además bueno evidentemente que en el Centro Nacional de las Artes en el CENART la Escuela Superior de Música pues el auditorio es una clara referencia también a la parte de la volumetría de dicho Papalote es decir resultó no ganó pero lo que sí ganó fue una consolidación de elementos de lenguaje que después los iba a desarrollar por el otro lado estará la parte tectónica que algunos le han apodado el Teodocreto por haber martelinado el concreto en una muy ingeniosa forma de resolver el acabado final de un edificio en términos de poco mantenimiento de poco mantenimiento que es a lo que yo un poco yo me gustaría remitir a dos cosas antes de irnos a nuestro corte musical y hacer estas referencias como las que mencionaba son dos uno la parte de pintura que mencionaste y que dejamos un poquito al aire todo esta forma expresiva pero sobre todo compositiva que Teodoro González de León tendrá y que se reflejará en su pintura o sea es muy es la misma persona evidentemente está haciendo arquitectura y está haciendo pintura pero es muy claro el lenguaje compositivo pensar en las cuestiones de ritmo de jerarquía de geometría clara y contundente de volúmenes esféricos prismas para el epípedos la parte compositiva cuando uno da clases de repente para aprender a hacer una parte de composición dónde está un eje dónde está el remate dónde están los accesos dónde está la jerarquía todo eso que nos enseñan y nos dicen las escuelas de arquitectura de hacer ritmo de hacer contraste de hacer elevación de hacer recorridos de hacer transiciones la obra de Teoro la contiene la contiene completamente eso como parte de los elementos compositivos quitándole lo mejor el material para verlo en esos dos aspectos y eso también se refleja en su arquitectura la continuidad los elementos contrastantes la cromática etcétera y lo otro que mencionas es esta parte de la experimentación del concreto del concreto en varias maneras menciono y recuerdo por ejemplo una obra que tengo muy cerca de la casa de ustedes en la coleta bacalera al ladito la delegación Coutémoc por ejemplo que habrá sido unas obras de los años 70 donde se nota claramente el lenguaje del ritmo del cambio de escala etcétera pero en un concreto concreto armado con un acabado final normalito digamos el gris así que este así era el concreto hay un momento en los años 70 cuando empieza a tener una serie de encargos importantes a nivel administrativo por ejemplo en el Infonavit o en algunos otros edificios del Banamex que empezarán a hacer algunas sucursales en ese sentido y disculpa que te interrumpa hay una reflexión que quiero hacer que sería otro rubro que además me parece poco investigado poco documentado acerca de la producción de Teodoro y tiene que ver que comparativamente solo en esos términos con Mario Pani que Mario Pani podemos ver como el gestor o Pedro Ramírez Vázquez el articulador de muchos esfuerzos que movía las cosas para que las cosas sucedieran para que la arquitectura sucediera que no es una labor nada fácil que implica un montón de elementos esa vena de Teodoro que lo podemos ver pues hablamos del papalote era un concurso cuántos concursos no habrá hecho Teodoro González de León y después cómo habría un Teodoro que sin ser el inversionista o eventualmente incluso se pudo haber invertido pero sin ser el inversionista directo cómo conciliar para ser el constructor de la infraestructura pues del poder del gobierno bueno el Infonavit es el claro ejemplo ahorita que lo mencionas por eso me saltó inmediatamente o ejemplos los últimos el de la Torre Virreyes que estaba empantanado y de repente surge la torre por arte de magia o el Manacar que dejó o el Manacar inconcluso pero que ahí va ahí se terminara o el poder político digo por económico por ejemplo Banamex para desarrollar ese tipo de elementos Banamex por qué no se lo encargaron a Agustín Hernández y tenía ahí la vena familiar directa pues acaba siendo Teodoro realizando varios edificios para la Venex nada más uno de los primeros edificios que hicimos de Teodoro que nos gusta mucho la parte central las finas centrales de Banamex en el centro histórico en Isabel la Católica entre Palma justamente eso por ejemplo o las varias sucursales que hay sobre insurgentes o las Torres Arcos donde ya es un complejo que parece una ciudad ahí dentro y que fue el primer edificio en concreto blanco estructural donde estaba trabajando a la par con CEMEX y entonces desarrollaron justamente esa tecnología y también ahí ves una pauta de cómo cambió y estamos hablando también de los años 90 donde también su arquitectura nuevamente cambia que interesante su casa ya es blanca cromáticamente el concreto ya empieza a evolucionar y es este constante estar experimentando y trabajando y búsqueda claro una cuestión creativa lo que mencionaba es justo eso de repente detenernos a pensar en estas otras una la parte compositiva que mencionaba la otra que es la liga cómo hizo cómo hacía para ligar todo eso de muchas cosas durante muchísimo tiempo además de los 90 años fíjate que eso comparten muchos de ellos Pedro Ramírez Vázquez también fue un personaje muy longevo Teodoro también Agustín Hernández dos años menor tiene 88 años el gran camarada Agustín Hernández y por ejemplo la otra parte de la material cómo fue cambiando evolucionando por eso hablaba de la relación con Temo donde es concreto armado aparente con un acabado liso de la misma simbra después en los años 70's 80's empezaba a experimentar con Fonavit con el marmoleado al concreto el agregado de mármol y además un agregado fino de tesontle molido para darle esa cromática rosa que decía ya lo decía un poco tal vez románticamente para dar esta mexicanidad a la obra que empiece a tener esta relación con el tesontle que es muy muy de la Ciudad de México y que habrá desarrollado y después el martelinado que habrá generado este lenguaje esta tectónica esta textura esta materialidad a su obra y después cómo cambia y cómo evoluciona al concreto blanco algo que seguramente ya fue muy rosita mi obra bueno no ya tuve muchos elementos experimentar quiero evolucionar empezó a trabajar con una de las grandes empresas mexicanas que se dedica a hacer eso dijo vamos a hacer uno blanco que ya existía el cemento blanco existía pero no existía el cemento estructural no pero era decorativo el concreto estructural blanco ya es un salto ya de tecnología muy muy grande y que después lo llevará a sus obras y que ahí experimentará porque todavía encontraremos obras en concreto blanco martelinado en algunos algunos detalles y si no todo será concreto blanco ya limpio pristino limpio lisito que es ya dentro de sus de sus elementos yo pienso por ejemplo en los prefabricados de reforma 222 donde hay algunos que son concreto blanco y todavía hay unos espacios martelinados para darle jerarquía textura poquito pero hay bueno la textura de la torre de reyes en estas aristas no están aristas estas como franjas líneas estos elementos están como martelinadas casi como un gesto un guiño de recuerdo a lo que hacía antes bueno el kilométrico bloque porque hay demasiado por hablar nos falta una cosa ya lo quiero decir rapidísimo y lo voy a decir con todo cariño la brutalidad de constructor que bruto que forma de construir que forma tan pulcra hay unos que dicen que la manacar que no sé que lo están construyendo con técnicas oye tú te vas a la torre manacar en la actualidad y no le falla nada es que el entendimiento de la estructura nos platicaban hace poco que hicieron un levantamiento y la coincidencia del plano con lo construido la diferencia era de un centímetro centrando un centímetro y medio y es que en cada piso cada proceso había un topógrafo que estaba verificando que efectivamente se construyó como tiene que ser entonces por eso tuve esa pulcritud constructiva tremenda esos colados que le salían me encanta el entendimiento de la estructura si dicen concreto blanco pesadote pues columnas así de abajo hasta arriba iguales y no la torre virreyes reforma 222 esta al manacar de repente tú ves como la estructura cambia como estas diagonales que te llevan y que no o sea eso es un manejo constructivamente hablando y se juntaba con los meros meros buenazos pues de buen etcétera etcétera en algún momento se puede entender este trabajo colectivo donde era el articulador y esos de los grandes valores que vale la pena mencionarlos y recordarlos aunque sea brevemente en ese programa vamos a escuchar música por fin por fin vamos a escuchar una pieza que me interesa muchísimo ya regresando a los latinos en el año 97 los fabulosos Cadillacs que nos marcaron a nosotros como generación pues por supuesto que si nos anduvo pues marcando una canción que me gusta y me gusta muchísimo Calaveras y Diablitos la escucharemos y regresamos un brazo y nos ha当 피aele llamo ¡Gol! Gracias. 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 en la parte de su amigo, entonces qué lindo es como pensar en este personaje que ya se nos fue hace un poquito menos de una semana hay en verdad que esta obra de la Casa Amsterdam la tenemos que revisar con otras dos tenemos que pensar que en el 97 aparecieron y emergieron dentro de la mente la concepción de Teodoro tres obras singularmente parecidas y al mismo tiempo diferentes y que van a marcar justamente los años por venir uno de ellos es el edificio de oficinas de insurgentes, que así fue llamado Insurgente Sur es un edificio que se encontraba al lado de Cuicuilco, en el cual cuando lo vean, y ahorita voy a tratar de procurar mandarles una imagen, van a poder ver de donde surgen otras ideas ya formales como hacer torres aquí hablamos de torres, ya había hecho el Fondo de Cultura Económica, pero este paso ya con esta contorsión en una de las fachadas con la retícula que apuntaba los niveles con una retícula con el concreto blanco son ciertos elementos que lo vemos en Reforma 222 como que no se logró este proyecto y como que se le quedó y después lo construyó de otra forma, evidentemente ajustándose a otro proyecto después el siguiente ya lo mencionábamos la Embajada de Berlín allá en México en donde ciertos elementos elementos como los los partesoles estos elementos verticales o el cilindro o también el uso de la terraza o la bóveda de cañón corrido son elementos en otra escala y en otro país por supuesto también en concreto blanco con un entendimiento de proporción de la escala de los espacios bastante singular y que si analizamos la planta podemos ver esta sincronía aterrizándolo en la casa Amsterdam donde reúne esos mismos elementos podemos ver que en la fachada que da hacia la calle tiene una serie de pequeños elementos verticales que serán partesoles que estarán cubriendo justamente la cocina las vistas hacia los servicios la casa se arremete hacia la calle inmediatamente vemos referencias de Teodoro donde ha intervenido espacios o barrios consolidados donde no se arremete para poder hacer ciudad me estoy refiriendo a el Banamex de allá del centro donde también es justo esta regla de oro que el centro histórico te alineas al paramento de la banqueta porque así estás construyendo manteniendo el bloque de ciudad bueno pues ese entendimiento lo podemos ver reflejado en un terreno casi cuadrado gigantesco ubicado en la colonia Condesa en la avenida Amsterdam muy cerca de la calle de Sonora en el sector digamos poniente o norponiente porque recordemos que Amsterdam es una vialidad helicoidal continua es un circuito y que bueno no me quiero hablar de tener acerca de los fundamentos de la Condesa pero que bueno ahí se encuentra dicha casa tendremos que hablarlo brevemente porque justamente ahí se ubica y además ahí se ubica muy cerca su taller su parte de su despacho entonces él podemos pensar en obras muy cercanas a la Condesa la librería Rosero Castellanos que también estará muy cerca relativamente cerca de donde vivía justamente las prominencias urbanas de Amsterdam y de la colonia Condesa lo habrán seguramente seducido para decir yo voy a vivir ahí y además voy a poner mi despacho muy cerquita porque pues yo voy a ir caminando directamente a mi despacho bueno continúo antes de entrar con esa parte solamente de esos elementos se asoma hacia la fachada en el acceso principal peatonal que tiene la mayor jerarquía que incluye una paleta cromática de colores pues muy puros entre el rojo el amarillo y el azul el cian pero que asoma justamente una marquesina curva haciendo notar que algo sucede pero es interesante cuando cruzas el umbral de la puerta que se convierte en una bóveda de cañón corrido que repito que son elementos que en ese año ya lo estaba utilizando que lo podemos ver en el papalote también que lo haya utilizado y por supuesto el otro asomo bastante particular será el cilindro que desde la fachada apenas si se alcanza a asomar pero que dicho cilindro aparece en la embajada de Berlín y aparece en el papalote a partir del papalote siento que se fragmentan elementos y aquí los conjuga para su propia casa la escuela superior de música mencionabas en el CENART es un cilindro que justamente lo que busca es esta conexión a lo largo de esta circulación que te permite y es que además bueno la bóveda de cañón corrido la bóveda de cañón corrido del mismo edificio del acceso me refiero a una lectura de Teodoro de los elementos de la arquitectura tradicional una bóveda de cañón que hacían los romanos hacían bóvedas de cañón corrido hace cientos de años entonces entiendes cómo ves esa continuidad espacial que se intersecta o sea el manejo de la geometría el lenguaje arquitectónico en varias de sus obras es muy interesante y muy claro pues así es ni más ni menos yo me quería decir un puntito atrás o sea diríamos tú ahora voy un paso atrás yo me sigo agüita yo me sigo agüita esto tú yo me sigo hablando ya de la fachada de la proveniencia de la fachada qué es lo que nos recibe yo quería hablar más bien de esta parte de la concepción del edificio el pensar la selección la decisión que platicamos Oscar y yo sobre hablar podemos hablar de muchísimas de las obras que ven en la guía de Teodoro González de León muchas de ellas muy interesantes y nos decantamos como dice Oscar hacia esta porque entre el conocimiento a mí siempre me ha gustado hablar de las casas de los arquitectos porque hay las casas de los arquitectos evidentemente hechas por ellos mismos no de las casas que hacen para otros sino de las casas que se hacen para ellos mismos porque además encierra muchísimo de los elementos tú podrías reflejar no es como yo me pongo a pensar cómo Oscar haría su casa o cómo yo haría mi casa qué voy a reflejar si yo estoy diseñando mi propio espacio cómo voy a dormir cómo voy a disfrutar mis actividades y entonces a partir de ahí les publicaremos algunos de los croquis iniciales que empezarán a tener Teodoro dentro de su desarrollo finalmente él tendrá un terreno prácticamente cuadrado que es donde quería iniciar y donde ya desde los primeros bocetos de los croquis él decide que no quiere en la retícula un elemento totalmente ortogonal girado ya en inicio primero a la derecha donde finalmente el proyecto estará girado un poco hacia la izquierda después fragmentar y mover los otros elementos a partir de este primer para hablar nada más brevemente del emplazamiento cómo él decide cómo él plantea la ubicación de servicios de zonas de habitar de zonas privadas de zonas pues de abastecimiento de las zonas públicas también y cómo iba a recibir es el diseño a ver yo recibo a las personas y cómo además articula a partir de un patio de un claustro un claustro porque además era extraordinario y conocedor y recorredor de conventos del siglo XVI de la Nueva España le encantaba esta noción del patio como parte de un punto de partida para la arquitectura el acceso prominente es una fortaleza es un paramento cerrado de concreto que te apunta perfectamente cómo fue colado está muy delimitado en su fachada en el costado derecho podemos encontrar el acceso hacia el garage es un elemento importante porque para resolver el garage lo que hace es cambiar la topografía en sus niveles generando que subas básicamente siete escalones o ocho ya no sé si tú llegas desde el acceso peatonal subir ese espacio y generar un semisótano lo que generó fue un bloque que además lo hace como tú lo comentabas como chueco como torcido que aprovecha el asolamiento y al mismo tiempo se proteja de las áreas sociales que podrían tener un eventual contacto visual hacia las habitaciones pero lo que genera es un recorrido en el cual tú llegas en el coche caminarás un pequeño pasillo y subirás justamente por el volumen que será el volumen circular y ahí se encontrará la escalera para accesar a la casa haciéndolo todo completamente indirecto y marcando una perfecta secuencia de momentos al cambiar los niveles lo que vas a generar es de que en el fondo del terreno y bueno y hay que decir una cosa el terreno en forma natural pues estaba completamente plano no es que tenga una pendiente digamos que natural él decide generar una nueva topografía y con ese ritmo pues genera que los espacios se puedan rearticular de otro modo haciendo que las habitaciones estén en una posición bastante por encima de el resto del área social donde está la sala la biblioteca y evidentemente el jardín hacia el fondo la casa está resuelta en una sola planta en términos reales hay complementos la volumetría inicial que tú lees desde el exterior es un solo nivel y es la que es y desde la calle no anuncia pues mucho que digamos de la casa hacia el interior el acceso de los coches tendrá el límite mínimo para que pueda ser reglamentariamente posible realizarlo no es que vaya a entrar un camión o una camioneta de gran altura pues tampoco es que tuviese tenido intenciones de hacer algo de esa naturaleza se puede entender esa lógica y que después pues el paramento de remate de quedarse a la calle será una gran barda fortaleza que estará confinando haciendo un contenedor hacia una vida interior pues yo diría que completamente blanca hay que recordar que los edificios colindantes sus colindantes son bastante altas desde el principio habría tenido esa condicionante el terreno y no por ese efecto habría evitado los grandes ventanales al contrario los puso incluso en las áreas más privadas las dos habitaciones el volumen que se encuentra del lado derecho en el costado sur que tiene esta pequeña inclinación que le da confortabilidad el solecito le entraba en la mañana por supuesto esa es la orientación es muy chistoso porque como no ves ahorita que estamos viendo las plantas este paramento que mencionas no sabes no sabes la lectura que va a pasar detrás y justo de arriba como bien mencionas está inmediato es como si dijeras ay a poco luego luego entrando están las habitaciones sí sí y no hay una escalera o sea me refiero visualmente no pero espacialmente compositivamente están ahí pero la maestría de Teodoro es que saber que están ahí muy cercanas y tú llegas de la calle viste ay yo ya me quiero dormir entonces subes y te metes a tu cuarto y con la mejor orientación sin que esté ligado o comprometida la privacidad de que tú estés ahí ese toncito y que nadie te vea desde la entrada ¿no? de alguna manera o sea desde la calle subes en una primera rampa que subes a un medio nivel y después tendrás que dar la vuelta en U para una segunda escalera que lo que haría es conducirte hacia el nivel ya de piso terminado de las habitaciones que es diferente del resto de la casa que en el costado izquierdo se encuentran los servicios y es la cosa lógica si llegas del súper en el coche y estoy inventándome una historia porque no es de que yo lo conozca así pero si llegas del súper te estacionas tú bajas caminas un pequeño corredor subes la escalera donde está el círculo el cilindro y llegas inmediatamente a la cocina hay una especie de deambulatorio de entre ejes estructural entre los espacios más importantes de la casa de los espacios de servicio me estoy refiriendo a que las habitaciones están despegadas de la fachada así como la sala y el comedor está despegado de la colindancia generando que este hueco que deja perimetral hacia la fachada de una de las colindancias generará el comedor que tendrá otro tipo de iluminación evidentemente la cocina y el pasillo que va a conducir hacia las habitaciones dicho pasillo y subiendo esas escaleras que además hay una fotografía por ahí de dicha escalera una escalera blanca metálica donde se alcanza a ver el barandal un barandal así curvo muy limpio y que en uno de los costados para contener los escalones tiene una hoja de acero y que si tú te lo recuerdas te pones exquisito casi que me lo recuerdo en reforma 222 uno de los cambios de nivel tiene el mismo elemento pero son elementos ya consolidados que los va repitiendo bueno ese muro es un muro ondulante que va a contener el baño de la recámara principal si nosotros vemos esa ondulación de muro que es el concreto trabajado y que es estupendo pues inmediatamente yo me acuerdo de los torriones por supuesto de este si ese gesto que no es tan claro desde el exterior pero que hay una hay una hay un cierto gesto ahí en esas ondulaciones si nos analizamos algunas de las plantas del corvo vamos a poder ver que generaba también esos elementos que algunos espacios de servicio generaba ciertas curvas al interior de una retícula como eran sus plantas arquitectónicas si esta maestría además de manejar yo siempre me voy a este entendimiento del programa que necesitaba hay dos recámaras la principal que nosotros en las plantas que ustedes están viendo se identifica por el baño el baño principal pues es de la recámara principal el baño grandote es de la recámara principal la otra que será una recámara seguramente de servicio colocarás este eje este cilindro que se convertirá en el eje de circulaciones que dividirá precisamente la zona pública de la zona privada y en este en este entendimiento de aventar o de colocar hacia la fachada hacia una iluminación hacia una parte poniente con estos partes luces la zona de servicios la cocina estará ahí justo detrás existirá la zona de servicio después un comedor un desayunador un ante comedor después el comedor principal después sobre esa misma línea ese entre eje a partir de una serie de cartelas serie de elementos planos empezará a subdividir el espacio a subdividir no a no a seccionar el espacio porque justamente la boda de cañón corrido te permitirá generar esta lectura de continuidad en la parte de la cubierta y entonces podrá generar al fondo la biblioteca después la parte de la sala y después esta parte donde al fondo donde nunca lo notas la parte más privada que eso me encanta identificar al fondo de ese gran cilindro rematando en la colindancia el estudio de pintura porque él tenía su parte de un pequeño estudio donde hacía pintura y escultura hasta el fondo desligado de todo privado y un poco más hacia el frente la parte donde tendrá un pequeño despacho donde veremos un gran ventanal de piso a techo con una barra preciosa que te permitirá ver en el cortante al momento que estés sentado ese talud y esa línea que se convierte en otro eje que es su carril de nado y ahí es donde quería ligar a esa otra parte si teodoro siempre dijo desde que tenía 17 años nadaba pues él seguramente me lo imagino todas las mañanas antes de desayunar yo me voy a echar mis dos horas que dice que él siempre contaba que echaba una hora por lo menos o dos de nado en su carril nadaba nadaba me iba a desayunar y ahora sí a lo que quiera prácticamente allí es lo que me refería también no solo a la organización de los espacios sino en la forma en como el arquitecto en este caso teodoro está respondiendo a sus propias necesidades yo nado me hago mi carril de nado donde me sirve afuerita después de unas escalinatas muy bonitas muy interesantes que me generan esta monumentalidad este lenguaje que a mí me gusta salgo de la ventana enorme de mi cuarto salgo nado regreso después me paso a desayunar después sobre esa circulación al final ese gran cubo será mi elemento privado mi elemento de aislamiento a lo mejor eso que mencionabas del corvo cuando yo me aíslo ahí voy a hacer todo lo que me encanta que la arquitectura le encantaba pero la pintura y la escultora también le fascinaba entonces yo agarro y me concentro perfectamente en ese sitio genero además este trabajo este trabajo de luces en toda la casa es fabuloso donde requiere luz difusa indirecta como la biblioteca lo logra a partir de este elemento de las cartelas rematando el cilindro lo genera donde requiere más luz que será en su cubo de pintura y escultura habrá un gran ventanal hacia la parte sur y en la parte superior y en la parte norte para generar estos juegos de luces que le permitirán trabajar hasta en el exterior en algún momento los huequitos fíjate ahí hay un gesto que yo veo de inspiración en el corvo pero de otra obra que nos hará Marsella que será la Tourette por ejemplo si ustedes ven hay una fotografía de la maqueta que la subimos está el acceso está el acceso el acceso principal el acceso de coches y sobre el acceso de coches vamos a ver una serie de bollas una serie de hoyitos sobre este elemento de circulación y que de repente el pasillo a las habitaciones el pasillo directo hacia las habitaciones me recuerda mucho esos elementos estas claraboyas casi como de barco que tiene la Tourette en los altares laterales sobre la nave principal de la iglesia entonces y bueno otro de los elementos el pergolado que está en la parte del comedor que también es una reminiscencia a algo que él ya también habría hecho y que también el corvo había realizado y que son esos elementos podemos seccionar básicamente el edificio hacer una disección bastante particular por medio de cada uno de esos elementos lo que habíamos mencionado al principio y que es la portada de este libro de Targen de la unidad Marsella pues que bueno la parte de la escalera lo decíamos hay una clara referencia la escalera que va a unir con el cilindro que a su vez es una columna de comunicación entre estacionamiento planta y evidentemente la terraza pues es una clara referencia abstracta reinterpretada a dicha intervención allá del camarada Charles Edward Janeret pues bueno pues un homenaje a su intelectualidad un homenaje a sus convencimientos arquitectónicos sin duda alguna porque no se podría leer de otra manera un homenaje una sincronía entre lo que construía lo que le ofrecía a sus clientes con lo que proyectaba con lo que estaba convencido y en todo su bagaje cultural es decir Teodoro habría encontrado sus verdades habría encontrado su lógica y la habría plasmada de manera íntima abstracta como si hubiera hecho una escultura para él mismo en su casa de Ámsterdam y que por fortuna está publicada y que gozamos de apenas algunas fotos hay un detalle que me parece realmente encantador cuando nosotros leemos la planta cuando miramos la planta que además está disponible seguramente ustedes la están mirando también la planta tiene una serie de gestos de quiebres de unos ángulos bastante que generan cierta sinuosidad sin ser curvos al momento de entender el recorrido es decir con los ángulos chuecos con tenerlo todo chueco no significa que esté todo chueco significa que los recorridos no son ortogonales y no son predecibles te generan una sorpresa el uso de la luz también generará esos elementos pero después cuando tú te alejas un poco y miras la planta de conjunto la retícula que envuelve todos los espacios es una retícula hermosa así me gusta decirlo por lo preciso que es es que es hermosa y además es hermosa porque fue realizado con una piedra que se llama la piedra hermosa la piedra hermosa que además hermosa de nombre y hermosa compositivamente lo que hablabas un rato aquí también es un dejo de pulcritud en el entendimiento del eje del cilindro de la geometría de la volumetría de la luz de los espacios de la transición o sea que mejor sitio para poder de repente entender estas a lo mejor hasta manías del arquitecto en su propia casa y otro detalle desde el patio o desde ciertas circulaciones cuando tú caminabas otro sello bastante claro de Teodoro en el frontispicio de la puerta del acceso un tubo gigantesco que lo vemos en el colegio nacional o lo vemos en el auditorio en el auditorio un tubo gigantesco dejando un cristal hacia la calle parece que como que se lo jaló y digo mira sobró de la otra obra tráetelo y pónmelo en la casa bueno esa congruencia de la cual vengo yo hablando en la cual tú vas caminando y tienes un ventanal que te recuerda que esa esa acorazada vivienda tiene ese respiro y miras los follajes del árbol del exterior en un gesto bastante singular que mantuvo toda la privacidad del mundo tú puedes caminar por Amsterdam y puedes ver la casa desde afuera y salta a la vista y no te imaginas la vida que pueda haber dentro con esta intención de resguardo toda esta riqueza espacial que me encanta no es que en serio este gesto que me encanta son varios pero dos es su cubo el cubo que complementa esta parte del taller el carril de nado y su recámara es como una conexión clara como intersecta el carril de nado en las escalinatas hay justo al ladito del pájaro este de Juan Soriano que tiene dentro de las escalinatas y de repente dices ay que bonito bueno ya vamos a escuchar música para emocionarnos más vamos para el último corte que vamos a escuchar camarada Eden Hernández lo que platicaba en el segundo corte musical donde les mencionaba del Britpop de los 90 ya hablamos y escuchamos a Blur ahora escucharemos una de nuestras bandas favoritas de Oscar y mía que es Oasis en una canción que conforme hemos tenido el chance de hablar de la otra pusimos Stand By Me cuando hablamos del 97 en este caso vamos a escuchar otro sencillo de ese disco de el Be Here Now del año 97 de Oasis que será Stand By Me y vamos aquí a escucharlo en reconstrucción por Radio Arquitectura y regresamos a cerrar nuestro programa del día de hoy de la Casa Amsterdam de Teodoro González de León y regresamos Gracias. 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 Y ya pensando en el mercado de Barcelona, que se me encanta. Sí. Muy lindo. Bueno. O el cementerio. O el cementerio también. Él tiene grandes obras, por supuesto. Digo, ahorita mencionaste algunos anuncios, bueno, saludos desde YouTube. Josh Marto dice, saludos a Danny Oscar. Mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias. Hasta ahorita los saludamos. Digo, no se nos olvide. Siempre nos mandan saludos. Los regresamos. Igual que Arturo Quintero, dice buenas noches. Te saludos desde Saltillo, Coahuila. Saludos hasta por allá. Gracias por escucharnos en aquellos lados. Luis Padilla también dice, ¿dónde se puede encontrar la guía Teodoro González de León? Pues se presentará próximamente. En el Tamayo. Te vas al Tamayo el domingo 1 de la tarde. Busca por ahí en Arquine, porque por ahí está la invitación. En el Facebook de Arquine seguramente. Tienes que tal vez escribir. Y ahí va a haber seguramente una mesa y lo puedes comprar. Y si no, acércate a Arquine.com. Seguramente ahí te dirá dónde lo vendes. ¿Dónde? Seguramente ya se estará. Bueno, en la tienda Arquine que está aquí. La tienda Arquine aquí en Culiacán. Culiacán. Culiacán aquí muy cerca del Metrobús Nuevo León. Y seguramente en todos los... Están las de las maquetas por ahí, por lo teníamos. Lo teníamos ya. Ese es un pequeño folleto. Bueno, pues está la guía. Está la obra completa que, insisto, aún encuentras la segunda edición. Y ya va a haber una tercera. Pero les dijeron que el Fondo de Cultura justamente va a reeditar en obras completas. En obras completas. Y ahora ya no va a tener camisa, va a ser blanco, va a tener un croquis, ya no va a tener una foto. Y el relieve va a tener como textura. En fin, es un poco ahí lo que alcanzamos a escuchar de las noticias de lo que viene de Teodoro. Y que así es. Bueno, el estado actual de la casa. Pues la casa estaba impecable. La habitó hasta el último respiro. Qué poético, qué dramático, qué triste. Bonito y triste a la vez. Vivió en el espacio que seguramente habrá sido. Lo disfrutó, lo gozó. Lo disfrutó, lo vivió. Se lo imaginó, lo construyó, lo gozó. Lo habitó. Y ahí murió. Y ahí murió. Ay, doctor, qué fuerte. Oye, es que... Qué fortuna. Qué fortuna ser arquitecto que puedas hacer alguna cosa así. O sea, estuvo convencido. Ya lo dijimos. Si fragmentamos la casa en sus partes, la podemos ver elementos reconocibles. No solamente en ese periodo, sino en el posterior. En el periodo de su arquitectura. Lo vemos, lo hueles, pues. De tal manera de que vivió en esa congruencia. En un mundo que se fabricó. Y eso, pocos arquitectos tienen el... Y que hemos tenido la fortuna aquí de la construcción de hablar de varios. Por ejemplo, la casa también. Otra casa extraordinaria. La de Oscar Niemeyer. Bueno, nos faltará la de Luis Barragan, que es un programa que por ahí ya vendrá. Lo hemos huido. Deberíamos hacerle un pronto a alguna de esas. Le hemos huido desde hace dos años esa casa. Le hemos huido, le hemos huido. Bueno, le hemos reservado, que es diferente. Entonces, bueno, murió. ¿Qué pasa con la casa? Pues la casa está impecable. Su esposa vive ahí, por supuesto. La casa... ¿Qué va a pasar con ella? Pues no sabemos. No sabemos. ¿Qué nos gustaría que pase eso? ¿Qué nos gustaría que pase? Yo pienso decir muchas cosas. Yo pienso inmediatamente en un museo. Un museo donde puedas ver algo que es bastante poco conocido de Teodoro, que es su escultura y su pintura. Por ejemplo. Es más notable su arquitectura porque está en la ciudad. Construyó esta ciudad de algún buen modo. Pero su pintura, tal vez que no la conozca tanta gente. Es buena. A mí me gusta. Y tiene cosas muy, muy, muy buenas. Valdría la pena. O sea, sería deseable. Sí, como de repente lo piensas con los grandes artistas. Y a mí me encantaría ver su casa. En términos de, por ejemplo, de que como las casas de estudios de varias casas de estudios, museos, donde tú ves el objeto, donde puedes respirar, donde puedes sentir el día a día de una mente creadora. Cuando casi sientas poéticamente que te quieres impregnar de la vitalidad de Teodoro. Del pintor, del artista. Ver sus libros. Ver su colección de música. Uno de los más grandes. Ah, claro. Un melómano tremendo de música contemporánea. Las leyendas dicen, no sé las leyendas, los demás dicen que ella tenía la más amplia y completa colección de música clásica contemporánea en México. Imagínense el número de discos de hace. Tenía de datos, tenía de ideas, tenía de todo lo que quisieras de música clásica contemporánea. O sea, un melómano, como bien dices. Un melómano. Y pues para despedir, yo quiero platicar una anécdota que alguna vez la comenté de esa mente de Teodoro con la que yo me quedo. En una ocasión estábamos en una reunión, en un departamento, pues bueno, estaba Teodoro y salía a la terraza a fumar. Y entonces, desde esa vista, en un piso, no sé, en algún piso estábamos, se alcanzaba a ver un skyline de la parte de Reforma, fundamentalmente, toda Reforma, todos los edificios. Entonces, pues por ahí estaba Teodoro. Y entonces llegó y enumeró uno a uno todos los edificios que estaban. Y me quedé impactado, pero... ¡Wow! Nivel, nivel. Nivel, solo recuerdo que hubo uno que no se acordó del número y decía, ahorita me acuerdo, pero se aventó uno a uno. ¿Quién lo hizo? ¿Casi en qué año? ¿En qué año le inauguraron? Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, claro, si te vas hasta el fondo, a lo mejor estaba la Torre Pemex, pues esa ya estaba como obviada, ¿no? O Reforma 222, digamos. Pero se aventó así, así. Impresionante. Impresionante. Quienes lo conocieron, quienes trabajaron con él, saben de la gentileza de Caballero Quera. No, la pulquitud, la elegancia, la pulquitud, la cultura, ¿no? Y eso me remite a otra anécdota. Yo recuerdo cuando... Yo no estaba en un museo, pero en un museo. ¿Te acordarás de la exposición que hubo en Bellas Artes de Barragán? Una gran exposición que hubo hace algunos 15 años, probablemente, un poquito más. Fui mi hermano, me costó mucho trabajo a mi hermano, la llevé a ver a Barragán. Estábamos ahí recorriendo los dos la exposición de Barragán. Y de repente yo sentí una presencia aquí a mi lado derecho. Y estaba yo así, muy tranquilo y muy feliz, viendo una de las partes, un croquis de Chucho Reyes. Y de repente volteo y tenía ahí a la derecha a Teodoro y su esposa. Y habían ido un día, habría sido un sábado a la mañana, a ver la exposición. Y mi hermano, mi hermano era súper fan, un saludo a mi hermano, que es súper fan de Teodoro González de León. De repente le digo, mira, mi hermano, así como si hubieras al Roxas, tu ídolo, lo veíamos. Y recuerdo como que se dio cuenta que lo volteamos a ver y como que nos vio y dijo, que está buena, está buena la exposición. Y nosotros, sí, sí, arquitectos. O sea, pero pues como, no era así de hacerle rockstar y tocarlo y casi besar en la mano, ¿no? Evidentemente reconocieron su gran talento. Y recuerdo mucho ese gesto tan tranquilo de Teodoro venir de la mano con su esposa. Y entró, veía, etcétera. Recuerdo mucho ese momento, digo, no, digamos, es un momento de los que te quedan, ¿no? La memoria ahora que sabes que ya no va a estar y que no te lo vas a encontrar en un museo. Cosas, por ejemplo, eso de los museos. Teodoro tenía un departamento en Nueva York. Él se iba seguido a ver museos, a ver teatro, a ver cine. Era un personaje de mundo. Por eso podemos ver ese reflejo de su cultura en la arquitectura y que afortunadamente nos dejó grandes obras, buenos edificios. Algunos también, perdón, vamos a decirlo, criticables en muchos sentidos también, pero nos dejó también gran arquitectura, que esa es la que hay que rescatar y la que hay que platicar. Te tengo una anécdota muy chistosa que acabo de hacer, que normalmente son tonterías. Yo dije, sí, ahorita les subo una fotografía que me encontré por ahí, que habría tomado seguramente la revista Obras hace poco. Y la subí en mi Facebook personal, ya la subí en el Facebook de reconstrucción. Bueno, pues esa foto es impresionante. Lo agarraron como en curva, apenas levantando la mirada y le toman esa foto en su estudio, que así era, así es, así sigue siendo su estudio, con esas hileras de restiradores donde después estaban como las computadoras y donde iba dándose vueltas, iba computadora a computadora y cada que llegaba alguien nuevo, iba y lo saludaba de mano para darle la bienvenida. Y así era de elegante Teodoro, con su trabajo, con su arquitectura, con todo. Hasta un metro tenía, hasta un metro tenía. El que siempre vestía de negro con zapatos de gamusa. Negros, evidentemente, menos gris también. Sí, los tonos negros, grises, le gustaban mucho. Por eso veníamos hoy de negro y de gris. Bueno, pues, yo vine de negro, sí, con tonos rojos, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí, en este episodio, pues descansa en paz Teodoro González de León. Qué gusto hacer este programa, qué gusto hablar de Teodoro. Muchas gracias por el legado arquitectónico que nos dejó y las enseñanzas de todo tipo que tuvo en su longeva y prominente y productiva vida de 90 años. Pues así es, ni más ni menos. Gracias a Fabián, que del otro lado del cristal se ocupó de darle vida electrónica a que esto sucediera. Por acá, Edén, mil gracias, muy buenas noches a todos los que nos escucharon, mil gracias a todos los saludos. Algunos se nos escaparon por ahí de Veracruz y demás. De Veracruz. Pues bueno, pues muchas, muchas gracias. La próxima semana tendremos un episodio que será una sorpresa auténtica y verdadera. Ahora sí empezaremos como tal la sesión. Pues tenemos que decirlo, ¿no? Es una verdadera joya de la cual, bueno, poco se ha hablado. Debe de estar dibujado, pero no lo encontramos, pero bueno, en fin. Lo vamos a tener. El Parque de las Américas de Manuel Amabilis. Allá en Mérida, en Yucatán. Allá en Mérida. Estamos muy emocionados. Muy, muy. Es algo que ya lo teníamos mucho tiempo esperando ese programa. Así será el próximo episodio, el próximo jueves de Reconstrucción. Antes de que todo eso pase, pues buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Nos vemos aquí, nos vemos, nos escuchamos por aquí el próximo jueves. Y chao. Bye. Reconstrucción. Reproducir o reorganizar mentalmente todas las circunstancias de un suceso mediante datos, recuerdos o declaraciones. Jueves 20 horas, Radio Arquitectura. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com El ambiente es nuestro. 30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. Panel Rey, 30 años de construir juntos las circunstancias de un suceso mediante datos,